Acto de colación del nivel primario de los alumnos del Colegio Informático San Juan de Vera. El Salón Gran Paraná del Casino fue el marco físico especial en el que se desarrollaron los actos de colación de los diferentes niveles educativos del Colegio Informático San Juan de Vera. Las imágenes corresponden a la ceremonia de los egresados de sexto grado del nivel primario que contó con momentos de emoción y reconocimiento a los alumnos que se destacaron a lo largo del ciclo lectivo 2017. Autoridades de Educar SRL y de la Fundación Torres de Vera y Aragón presidieron el acto que contó con la presencia de familiares de los egresados y los galardonados a lo largo del evento. Luego del ingreso de los alumnos de sexto grado, se procedió al acto de cambio de abanderados y escoltas, tal cual lo reflejan estas imágenes. Bandera de ceremonia, turno mañana, abanderado Carlos Sanabria, primera escolta Mora Cometo, segundo escolta Martín Manzolillo. Bandera de ceremonia, turno tarde, abanderado María Emilia Noya, primera escolta Octavio Busquiaso y segundo escolta Gerardo Caminos. Bandera de corrientes, turno mañana, abanderado Francisco Mesa Arrua, primera escolta Bianca Gómez y segundo escolta Gabriel Almirón Becker. Bandera de corrientes, turno tarde, abanderado Lorenzo Gómez González, primera escolta Darío Barrio, segundo escolta Agustina Godoy. Bandera de la ciudad de corrientes, turno mañana, abanderada María Paz Montenegro y del turno tarde, Luzmila Paniagua. En tanto, la bandera del Colegio Informático San Juan de Vera, del turno mañana, abanderada María Valentina Romero y turno tarde, María Guadalupe Rodríguez. Durante la ceremonia, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino y del colegio, tras lo cual, y luego del retiro de las banderas, se procedió a la entrega de testimonios recordatorios a los alumnos destacados en los diferentes cursos del ciclo primario. Es así que subieron al escenario los mejores promedios de todos los grados y divisiones, los mejores compañeros elegidos por sus pares y los que completaron todos los días de clase con asistencia perfecta. Agradecemos la invitación.